Por su situación sobre una conjunción de placas tectónicas, Indonesia es uno de los países con mayor actividad volcánica del mundo. Este es el Monte Bromo y este es el Ijen, los dos volcanes más conocidos del país. El segundo, además, considerado uno de los más tóxicos del mundo. Y nuestra misión era escalarnos ambos. Pero típico de Indonesia, ambas excursiones implicaban parte del trayecto en moto. Y ni Jiji ni yo habíamos cogido una moto nunca. Así que primero necesitábamos ganar un poco de experiencia. Buenos días, hoy es día de aventura en moto. Vamos a explorar volcanes, cascadas, lagos, de todo. A ver cómo nos va. Estábamos en Yogyakarta, en Java Central. Y el plan de hoy era ir a visitar el templo budista más grande del mundo a una hora de la ciudad. Voy a dejaros a todos en manos de Jiji para que documente el viaje. Ya que yo voy a estar concentrado protegiendo nuestras vidas. Primero ha parado una gasolinera porque nos la han dado sin gasolina. ¿Está listo Jiji? No, no sé. Vamos. Rama. Rama está intentando hacer sus primeros pasos con la moto. ¡Lol! Me encanta hacer un poco de velocidad para que vaya estable esto, ¿sabes? Claro. Por la izquierda, siempre por la izquierda, recuerda. Estamos tomando velocidad. Por primera vez estamos tomando velocidad. ¡Vamos, loco! ¡Maldíos! ¿Y este cruce qué? ¡Qué locura, eh! ¡Maldíos! ¡Maldíos! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Buah! ¡No hay nadie, no hay nadie! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Para izquierda, para izquierda, para izquierda! ¡Vamooo! ¡Primer cruce chungo satisfactorio! Como este van a haber mil, ¿eh? ¡Buah, vamos a fruta! Ahora hemos encontrado gasolinera. 9.000, ruta del litro, tal vez. No llega a 60 céntimos la gasolina. Más cara que en Dubái, pero... ¡No está mal, eh! ¡Vamos! ¡Madre mía, la de tráfico que hay aquí! Como para maniobrar allí e irse a la derecha. Entrando una rotonda por la izquierda. Si llegas por el carril izquierdo no es tan raro, ¿eh? No. Supongo que no. Bueno, acabamos de desayunar. Aquí en el sitio este de carretera. Y ahora le toca a este. Voy a hacerle responsable de mi vida. No ha cogido una moto todavía en su vida, ¿eh? Pero bueno, va. ¡Bien, Gigi, bien! ¡Mire! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Ah! Ahora se viene lo chido. ¡Qué guapo! ¡Vamos! Tiene toda la pinta de que nos va a llover encima hoy. Y ahora sí estamos por fin en el campo de verdad. ¡Joder! Llevamos una hora conduciendo entre casas y casas y casas y casas. Y me paraban, ¿eh? Todo es arroz aquí. Con razón, todo el mundo come arroz. Todo el rato. Está guay ir en moto, pero no es lo más cómodo del mundo. Para un trayecto largo... ¡Buah! Para un trayecto corto esto es genial. 25 euros me ha costado la entrada de los cojones. Y ni siquiera se puede subir arriba, pero bueno. Vale, a ver. El templo en sí, la construcción tiene una pinta de locos. Brutal. Vamos a dar la vuelta a ver si algo pudiéramos ver más. Pone Durian. ¡Hostia, chaval! Este entonces parece que es el árbol del Durian, de la fruta esa maligna, asquerosa. Creo que este es el templo budista más grande de todo el mundo. Y al parecer en el interior hay como 400 estatuas de Buda o algo así. Y después toda esta parte pues está de obras o lo que sea. Y si no se podría subir hasta ahí arriba y adentro. Lots and lots and lots of people. ¡Wow! También hace un calor que te mueres, ¿eh? Creo que es el calor más intenso que estoy experienciando desde que he llegado a Indonesia. Bueno, no he dicho nada. Ya nos hemos cansado del monasterio ese, ¿eh? ¡Ah! Está guapo las cosas como son. Yo no volvería a pagar 25 euros por eso si no puedo subir, pero está guay. ¿Estaba bien o no? Ha estado muy guapo. Es la verdad que los budistas hayan hecho este tipo de templos gigantes impresiona mucho. Está guapa la ruta esta, ¿eh? Hemos entrado en una zona rural. A ver si tira la moto para arriba, ¿eh? A ver si tira la moto para arriba, que nos vamos. Agárrate, ¿eh? ¡Vale, dale, dale, dale! Dime que sube, por favor, ¿eh? Estamos subiendo de locos. ¡Solamá, tian! ¡Solamá, tian! Mirad lo que hemos encontrado. Una iglesia con forma de pollo, de gallina. Vamos a subir arriba a ver qué tal. Parecía una tontería esta iglesia, pero está muy guapa, ¿eh? Y la vista es top, 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 top. Está en mitad de la selva. Pues ya hemos visitado la iglesia. Tomamos un cafecito y se ha puesto a llover. El plan de las cascadas canceladísimo con esta lluvia. Así que toca volver a Yogyakarta a ver si no nos matamos con las motos, chaval. ¿Te fías de mí para conducir de vuelta con esta lluvia? A ver, me fío de encima de que millo, creo. Loco, aquí había habido que nos dejaba antes las motos. Se les ha caído el tejado este entero. Se les ha partido entero, ¿eh? Ah, están aquí, vale, vale. El casco también está empapado. Y estos son nuestros outfits ahora. Yo parece que voy a operar a alguien en un hospital. Estamos bajando una cuesta y acaba de llover. Así que espero que sobrevivamos. Hola. Mira, esto sí es aventura, chavales. ¡Hostia, p***, que nos ha mojado entero! ¡Ja, ja! Buah, chaval, ¿dónde estamos? ¡Qué rutaza! Mirad, qué locura. Es un caminillo súper random. Igual más nos ha mandado por aquí. Está guapísimo. ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Uhú! ¡Dios! ¡Wow! ¡Chus! Se ha puesto a llover de repente y está todo el mundo en el lado de la carretera poniéndose los chubasqueros. Bueno, pues ahora vamos a ir lentito para no vayamos a tener un susto, ¿eh? Un derrape indeseado. De vuelta a donde hemos empezado, muchachos. ¡Hostia, p***! Review de la aventura de hoy, ¿qué? Bien, he aprendido a montar en moto. Eso ya es un... Eso es un big success, ¿eh? Es un big success. Hemos estado en mitad de... Eso se llama Indonesia Profunda, por donde hemos estado. Y hemos estado en un sitio en el campo, viendo pueblillos pequeñillos. Ni un bule nos hemos cruzado por esos pueblos, ¿eh? Bules son nosotros, los blanquitos. Comparado con la ciudad, están muy guapos los pueblos, de verdad. Son súper bonitos. Al día siguiente cogimos un tren hacia nuestro siguiente destino, Probolingo, donde nos esperaba nuestra primera misión importante. Estamos en Probolingo ahora mismo, son las 9 y cuarto, y me voy a intentar ir a dormir. ¿Por qué? Porque mañana nos vamos a levantar a las... Una y media de la mañana. Y es que tenemos que salir súper temprano, porque vamos a conducir el monto como un par de horas hasta el Monte Bruno, donde tenemos que ver al amanecer. Así que va a ser una aventuraza, pero no vamos a dormir ni nada. A ver si soy capaz de dormirme ahora. Yo lo veo imposible, es demasiado marido, pero... Me quito el barrio. Hasta mañana. Estamos listos. Un sueño de mierda, pero estamos listos. ¡Vamos, Gigi! Guau, pero es que es gloria ahora por la mañana. No hay nadie por la calle y esto aquí en Indonesia es increíble. Guay, tráfico ahora de repente, ¿eh? Me estoy muriendo de frío ahora, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Qué puto frío! Pues no se ve una mierda en la GoPro, pero son las 4 y cuarto. ¡Buah! Casi dos horas hemos tardado, ¿eh? Vaya aventura, chaval. Lo que ha costado llegar hasta aquí. Hay un mar de nubes aquí abajo. El bromo está por ahí. Encima hay tormenta por ahí. Va a ser un amanecer de locos, yo creo. Empezamos un ascenso a pie de una hora. Nuestro objetivo era llegar al mirador del bromo antes de la salida del sol. Tenemos que darnos prisa para llegar al mirador. Vale, la GoPro no se ve una mierda, pero... Está empezando a amanecer. La cantidad de gente que había arriba era una locura. Pero las vistas bien lo merecían. Conseguimos encontrar un sitio un poquito apartado desde el que se veían no uno, sino tres volcanes. Es pasada, ¿eh? El sol va a salir en cualquier momento por ahí. La del mar de niebla de aquí abajo, chaval. Eh, ¿ha merecido la pena? ¿El madrugón? Dios, qué bien sienta el solecito ahora, ¿eh? Buah, 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 chaval. Erupción. ¿Esa es una erupción, tú crees? Sí, ¿no? Ojalá estar allí ahora mismo, chaval. Acabo de entender la magnitud real de esto. Todo esto es el cono volcánico del bromo. Buah, mira, toda la nube esta, que creíamos que era una nube así random, es el humo del volcán. O sea, está como erupcionando. Buah, literalmente casi, casi las últimas personas en irnos, ¿eh? Buah, hostia, esto va a bajar, va a estar complicado, ¿eh? Buah, estos zapatos, después de ese viaje, están ya para jubilar, ¿eh? Hay puestos de estos por todos lados. Hay algunos baños también por aquí. Aquí hay, pues, agua, noodles, té, café. O sea, está muy, muy, muy preparado para los turistas. ¿Cuánto es? 7,500 dólares. Ok. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y ahora vais a ver el camino por donde hemos subido antes, que de noche no se veía. Vais a ver qué locura. Ok, we're ready, let's go. Frena bien, ¿eh? Dios. Ay, qué locura. Es que estas motos no están preparadas para hacer terreno. ¿Veis lo que digo? Sigue todo el valle entero nublado. Es como un páramo encantado o algo. Hubierais visto la hostia que me ha acabado de meter con la moto, chaval. Es que es una mierda esto y se patina que flipas. Pero esta es la prueba de que me cayó. No me he hecho daño, por suerte, pero ha estado gracioso. Lástima no haberlo grabado. ¡Oh! ¡No! ¿Un lágrimo? No lo sé. ¿Qué ha sucedido con vosotros? Es que de verdad, esta pista no es para estas motos, ¿eh? Loco, mirad, mirad, mirad esta parte. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Dio! ¡Joder! Y por aquí hemos subido de noche entre 4x4. Mirad, veis la niebla de aquí. Esto es lo que decía. Estamos rodeados ahora. ¡Hostia! ¡Qué vista tienen desde aquí, chaval! ¡Se ve el promo de aquí! ¡Wow! Allí vamos ahora o allí. No sé cuál es, pero... A ver, de izquierda. Podemos subir al de la derecha. Yo no sé dónde estamos yendo ahora. Dice que este es el camino. Este es el camino gratis. Es un camino secreto que sabe todo el mundo. ¡Hostia! ¡Qué frío hace de repente aquí, ¿no? ¡Wow! Pero es que parece que de repente estemos en Costa Rica, tío. O algo así. No he estado nunca, ¿eh? Yo hablo por hablar. ¡Viva Costa Rica! ¡Wow, loco! El páramo que decía, o valle, o desierto, como quieras llamarle. Es una locura, ¿eh? El mirador de donde estábamos antes era como por aquí, pero por encima de las nubes. Parece que esté erupcionando. No lava, pero... ¡Hostia, eh! ¡Qué guapo! La primera vez ahí al lado de un volcán activo que voy a estar. Yo no sé qué parece esto, pero parece, no sé... Parece un campo dentro de un rally de acá o alguna cosa así para no ya rara. Pero está guapo, ¿eh? Es una locura. Es una locura la cantidad de coches que hay aquí. Y yendo y viniendo, más todos los que hay ahí aparcados, puede haber fácilmente 100 coches o más. ¿Cómo no va a andar media hora andando? Que la gente... ¿Cómo no va a andar media hora? Es que son unos pringados. Yo también vendría, ¿eh? En 4x4. Buah, chaval. Decenas de casetas de todo tipo de comidas. Ha montado básicamente un poblado aquí para... En la base del brome. Este es el bueno. Este tiene que ser el bueno porque aquí están todos los... Los indonesios. Un euro básicamente por un zumo y una botella de agua. En el sitio más turístico de Indonesia. Está bien, ¿eh? Chaval, qué locura. Mirad la de gente. Se ve la gente que va a subir para arriba. Mirad. Seguro que esto en su momento fue un río de lava. Bajando del volcán para abajo. Hostia, ¿eh? Sí cansa esto. Estoy fuera de forma. Joder, ¿eh? Qué locura de... De paisaje. Flipas. Me he preguntado si se podría subir por ahí, pero... Cruzar esto no es fácil. Así que va a tocar las escaleras de todo el mundo. Mirad la vista del páramo, chaval. Y el campamento. Qué locura. Yo escucho como temblor ahí, ¿eh? ¿No te parece? De verdad, se escucha ruido ahí dentro, ¿eh? Buah, va a estar emocionante. A ver, a ver, a ver. Joder, chaval. Holy... De verdad, esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Yo no me esperaba esto. Qué locura. Venga, vamos a ir a la parte sin barandilla. Os juro que no me esperaba esto. Lo prometo que no me esperaba un volcán activo. Y para mí esto me parece un volcán activo. Vale, no se ve la lava. Ya sería la polla. Pero mira el ruido que hace. Está echando mierda todo el rato. Y mirad, aquí es que se puede ver mucho más. Nosotros hemos bajado como por ahí y solo hemos visto esta pequeña parte. Pero la verdad es que se extiende como esto por todo alrededor del volcán, imagínate. Imagínate. ¿Eso es épico? Pero es que imaginaos también la energía que tiene que tener un volcán para de repente, cuando erupciona de verdad, coger la lava y expulsarla para afuera y que después esparcirla por todo el valle alrededor. Se podía ver parte de la roca amarilla y el punto del que salía todo el gas que expulsaba el volcán. Es que mira, mira, mira cómo sube. La cantidad y dirección del gas que expulsaba variaba todo el rato. Y cuando el viento soplaba en tu dirección, podías sentir el calor en las piernas. Y sobre todo, un olor intenso y muy desagradable, como a huevos podridos. Se viene, se viene para aquí. Dios, mira, mira, mira. It's coming. En 20 segundos estamos envueltos en niebla. Hostia, qué emocionante esto, eh. La hemos frenado. Ya no vienen para aquí. Just in case. Buah, esto sí es mucha arena, loco. Oh, there. You can even slide down. Mira, ahora vas a tener los zapatos de arena. Sí, va a estar gracioso luego, venga. Buah, ya los tengo llenos de arena. Buah, but being in the back is not good. I'm getting all your dust in my eyes. I don't see shit. Tenemos que encontrar nuestro camino ahora más o menos por aquí, por bordeando, no sé. Creo que por ahí va el camino hasta llegar al valle. Me la he jugado un poco, eh. Buah, esto sí ha estado bien guapo, eh. Muy top. No me lo esperaba. Ya mereció la pena la excursión. Mira, hemos bajado por aquí y después así, todo esto por aquí, después hemos cruzado por aquí y hasta aquí. So, first volcano de mi vida, primer volcano de Indonesia, super check. Buah, lo hemos conseguido. Estamos de vuelta en el puerro otra vez. Once y media de la mañana todavía. Y parece que sean las cinco de la tarde. La cigarra nos queda. Bajar para abajo de nuevo en la moto. Y se acaba la aventura por ahí. Mira, ahora se ve algo mejor desde aquí. Primero hemos subido ahí arriba a lo alto del pico, hemos bajado todo eso, hemos ido al campamento ese. Hemos subido el bro, hemos bajado y hemos vuelto a subir. Y ahora estoy muertísimo. Teníamos como una hora y media de camino de vuelta a Probolingo. Y al cabo de 20 minutos empezó a diluviarnos encima. Literalmente empapado. Terrible. Lo que faltaba ya lo hizo. Este chaval, acaba de ofrecernos aquí patatas para compartir. Para comer aquí todo, no hemos hecho foto, pero hemos comido dos platos de arroz y dos botellas de agua. Y hemos pagado por todo menos de dos euros. Y está buenísimo. Está muy bueno. Ha parado un poquito. Hora de echarle huevos y terminar esto. Mira, ya hasta las manos arrugadas tengo. Ni 15 minutos después de arrancar, estaba lloviendo aún más fuerte que antes. Estábamos empapados y teníamos frío. No nos quedaba otra que parar donde fuera. Desesperados, paramos en esta casa y preguntamos si podíamos esperar en el Porsche a que amainara la tormenta. La mujer nos vio toallas, nos invitó a pasar y nos ofreció café. Están grabando, nos están haciendo videollamadas con la gente. Porque es muy raro. Hello. No hablaban inglés. Y nosotros no hablábamos indonesio. Pasamos casi dos horas ahí. El chico nos consiguió chubasqueros y pudimos comprarles unas camisetas del bromo que vendía su padre. Al menos ya teníamos una camiseta seca y un chubasquero por si seguía lloviendo. Bye. Bye. Vaya experiencia. A ver si ahora terminamos el viaje por fin. Y así nos lanzamos a por los últimos 45 minutos que nos quedaban hasta Probolingo. Y honestamente, yo creo que esa familia nos salvó de una hipotermia. Por fin, por fin, por fin estamos volviendo al pueblo, a Probolingo. Por fin está seca la calle de nuevo. Dios, que hemos llegado, Gibran. Parecía que esto no iba a pasar hoy, ¿eh? Y no ha seguido lloviendo. El día de hoy no ha tenido sentido, ¿eh? No ha tenido nada de sentido. 3 y 10. Y teníamos que haber hecho el check out a las 12. Hace 3 horas ya. Gigi cogió un tren directamente a Banyuanji para intentar Liyan la noche siguiente. Yo, en cambio, me tuve que quedar dos días más en Probolingo para trabajar. Volveríamos a juntarnos en Bali. Así que la última misión de este vídeo la iba a hacer en solitario. Acabo de llegar a Banyuanji, que es el último pueblo de Java antes de Bali. Aquí, esta noche, vamos a escalar el último volcán así importante de esta isla. Y el más guapo puede ser. ¿Hola? Ok, sí. Acabo de llegar al hostel. Esta es la recepción. Tiene buena pinta. Ya me han dado la bienvenida. Me han hecho un café helado también. Este hostel tiene pintazo. Pues este es el cuarto del hostel. No hay nadie todavía. Y me han dicho, de hecho, que esta noche voy a estar solo. Son como una especie de capsule hostels, pero bueno, son de altura del suelo al techo. 10 euros la noche. Top. Más temprano todavía que para la otra excursión. No son ni la una de la mañana. 10 minutos viene el coche a buscarnos. Nos vamos con dos chicas holandesas. Y la cosa es que este volcán, lo especial de este volcán, son unas llamas azules que tiene, que solo se pueden ver de noche, de madrugada. Entonces hay que llegar y bajar al cráter aún de noche y luego pues subir a un mirador guay para ver el amanecer. Y entre llegar ahí, bajar el cráter y volver a subir al mirador, pues lleva un tiempo. Y el amanecer es a las 4 y media, 5, pues por eso hay que salir tan temprano. Para esta misión decidí unirme a una excursión grupal, para no hacerlo solo, y sobre todo porque me advirtieron que la carretera para subir podía ser peligrosa como para subir en moto por la noche. Es caldo, ¿no? Sí, es caldo. Sí, es caldo. Es muy caldo. Sí. Nos acaban de dar, bueno, un té para entrar en calor, pero aparte también estas máscaras y frontales, porque al parecer es muy, muy, muy tóxico ese cráter. El Ijen es un volcán al este de la isla de Java. Es conocido por el extraño fenómeno de las llamas azules, y por el lago azul turquesa que tiene en su cráter, que además está considerado como uno de los lagos más tóxicos del mundo. ¿Te imaginas subir en uno de estos carritos y que te vayan empujando montaña arriba? ¿Hay algunas personas que realmente usan estos barcos para subir? Sí. All the ones I've seen are empty. Hay bastante, bastante gente, pero creo que hemos adelantado a muchos, ¿eh? De hecho, la sensación que da es de como si hubiera un poco menos de gente en el bromo. Se ha empinado que flipas. ¡Hola! ¡Hola! Parece como caballos tirando de un carro para arriba. O sea, vale que este es muy cansado y tal, pero hostia, yo me sentiría muy mal así, ¿eh? Es como abusar de esos mineros. Ahora empiezo a ver varios, ¿eh? Se ha puesto empinado eso y ahora hay varia gente en los carritos. Estamos llevando allí donde están esas últimas luces. Ahí ya es el volcán. Joder, corre viento, que flipas aquí, ¿eh? Cuando es la luz de la luz, ¿puedes ver la laguna aquí? Sí, en la mañana. ¡Wow! ¡Blue Lake! ¡Sí! ¡Wow! Se ve ya la laguna. Bueno, no se ve en la cámara una mierda, pero ¡wow! ¡Es épico, chaval! ¡Ya! Por el día se va a ver. ¡Sí! 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 ¡Sí!